Ballet Hispánico, una de las más grandes compañías de baile latino, ballet clásico y danza contemporánea de Nueva York. Nos trae su batucada fantástica, Tres Cantos y Club Habana. 26 y 27 de febrero, Ermita de la Santa Cruz, Antigua Guatemala. Boletos a la venta en todoticket.com Onceavo Festival Internacional de Cultura PAIS, con el apoyo de Radio Infinita, American Airlines, Ancogua, Municipalidad de Antigua Guatemala y Revista Review. Fundación PAIS, para la educación y la cultura.